¡Suscríbete al canal! ¡Puro sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi gente la Unión Americana Y nos vamos rápido, rápido Y dice de esta manera Para mi gente en la Ciudad de México Y báilale bonito Para mis hermanos En la Unión Americana Como lo goza Y báilale sabroso Y esta es mi sabrosura Y esta es la sabrosura Y nos fuimos Y esta es mi sabrosura Y esta es mi sabrosura